Buenos días hermanos, que la paz del Señor, sobre todo en este tiempo, sea con cada uno de nosotros. La palabra dice, no se esturbe vuestro corazón, esperen al Señor y verás. Hermano, esta mañana meditando en su preciosa escritura en Juan 3, entonces, me puse a leer la historia de cuando Nicodemo se aparece a Jesús, a este fariseo, y Jesús lo confronta con la verdadera salvación, que no es por la obra, ni por los esfuerzos que ellos hacían, sino que habría que nacer de nuevo a través del Evangelio de Jesucristo. Pero, fíjenseme eso, me llevó a seguir leyendo, porque cuando uno lee la escritura, no es como nos las presentan por pedazos, creo que es una continuación de lo que estaba pasando, y me llevó al 4, seguir leyendo, porque veo que es una continuación. Por eso es que ahí podía comprender mucho más el versículo favorito, Juan 3, 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que cree, que le estaba hablando, todo fue por la conversación de Nicodemo. Pero hermano, lo que quiero compartir es, en el 4, cuando Jesús se enteran los discípulos de Juan, que Jesús estaba bautizando, y Juan más que Juan, y Juan pues le explica. Pero hermano, Jesús se entera de esto, y se separa, y llega a una ciudad. Y es la historia de la mujer samaritana, y lo que quiero compartir rapidito contigo, es Juan 4, 13, donde cuando Jesús se encuentra con esta mujer, y le pide agua para beber, decía antes que estaba cansado del camino, y tenía sed, hermano. Yo no sé cuál es la sed tuya en esta mañana, pero yo quiero hablarte de lo que dice la Escritura. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba, de esta agua volverá a tener sed. Hermano, el agua que Jesús hablaba, acuérdese que Jesús, yo diría que el 90% de su lenguaje era un lenguaje espiritual. Siempre iba más allá del intelecto que nosotros tenemos en la mente, la limitación que Dios nos ha dado. Por eso hablaba en parábolas. Por eso la palabra de Jesús, no siempre tenemos que tomarla literal. Tenemos que estudiarla y profundizar, viendo el contexto que quería de Jesús decirnos a nosotros. Primero esa audiencia, y de ahora cómo yo puedo pasar esto por el Evangelio, para que ministre mi corazón. Y es lo que quiero ministrar en esta mañana, que la palabra de Dios, perdón, sea la que te ministre. Porque Jesús le había pedido agua a ella. Ella fue a sacar agua. Jesús le pidió agua, y ella le dijo, Tú no sabes que yo soy samaritana, y tú eres judío. No nos llevamos. En otras palabras, somos enemigos. Pero Jesús es tan caballeroso, hermano. Ustedes conocen al Maestro. Si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él, y Él te daría un agua, que sería para vida eterna. O sea, no tendrás más sed de la agua que yo te voy a dar. Hermano, usted conoce la necesidad de esta mujer. Esta mujer tenía una necesidad y no era física de agua. Había una necesidad espiritual en el corazón, la cual yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu real, real necesidad que está agobiando tu vida? Que está quitando tus sueños. Que te está poniendo preocupación tras preocupación en tu mente. En esta mañana Dios te dice, Yo quiero darte de mi agua. Porque esta agua brotará vida en tu corazón. Esta agua vendrá a eternidad a tu vida. Y jamás, escúchalo bien, todo el que está en Cristo, jamás debe tener sed. Porque Cristo es el que sacia nuestra vida. Pero en cada mañana, en cada tarde, en cada noche, es su palabra la que nos alimentará. Es esa fuente de vida. Porque su palabra es Cristo mismo. No dice Juan que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, el pan que cayó del cielo, hermano, ese pan que te alimenta en esta mañana, es Cristo Jesús. Y déjeme terminar, donde Jesús le responde a esta mujer, le dice, Todo el que beba de esta agua volverá a tenerse. ¿Sabe por qué Jesús le dice eso? Porque si vamos atrás, ella dice, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. Por eso, Cristo le responde a esta mujer. Porque Jesús no está hablando del agua física. Jesús le estaba hablando de la vida espiritual de esta mujer. Porque ellos tenían puesta su fe en Abraham. Hermano, Dios es más grande que Abraham. Tienes al mismo Dios en la tierra a través de Jesucristo. Por eso, Jesús le está diciendo a ella, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. No es simplemente del agua física. Jesús le está diciendo a mi hermana, para poder tener vida eterna, para poder saciarte del agua, necesitas en arrepentimiento venir a mí. Yo soy la vida. Yo soy Cristo. Yo soy el que soy. Por eso, Jesús se lo dice al final. Yo soy el que soy. Jesús le está diciendo, hermana, con los preceptos de la ley, no te van a salvar. Porque vengas a esta fuente donde Jacob te la entregó, no te va a salvar. Porque aunque hagas obras, no te va a salvar. Yo soy la fuente de vida. Yo soy el único que te puedo salvar. Jesús lo que le está diciendo a esta mujer aquí, todo el que beba de esa agua que tú estás hablando, de la que te dio Jacob, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le haré, ese es el agua que Cristo te está dando esta mañana, hermana y hermano. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Dónde estás poniendo hoy tu fuente de vida? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza en el gobierno? Hoy estás saliendo a marchar, la cual no critico, cada cual tiene el derecho, porque vivimos en un país. Hermano, escúchalo bien, porque vivimos en un país que a través de la Constitución de los Estados Unidos nos permite nuestro derecho. La ley nos cobija y tienes el derecho, lo mismo que estoy haciendo yo hoy. Tengo el derecho de poder predicar porque la Constitución me lo permite. La libre expresión, como lo estás haciendo tú. Yo te estoy diciendo, hermano, no te estoy diciendo que no lo hagas, lo que te estoy diciendo es que a ti que has sido llamado para predicar el Evangelio, es que donde quiera que estés, envíes la palabra de esperanza, la palabra de libertad, la palabra de Dios, que es la única, hermano. ¿Por qué nos asombramos? ¿Por qué nos asombramos? Porque un político sacó a la luz un chat la cual enseña el tuyo, hermano. Y eso no tiene nada que ver. Todos, todos son iguales. ¿Por qué, hermano? Le voy a decir por qué. Usted lo sabe. Desde años y años han sido corruptos. Desde años y años, no hablo de todos, pero la mayoría, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Vamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué estamos como estamos? Nos alejamos cada día más de Dios. Cada día más, hermano. Decimos, no, la Biblia es antigua. No la queremos. Le estamos diciendo a Dios, no te necesitamos, Dios. Podemos vivir sin ti. Eso es lo que hacemos, hermano. Entonces, luchamos y peleamos por cosas que son de la naturaleza, del pecado. Esto no lo va a cambiar ningún hombre, hermano. Usted quiere luchar, luche todo lo que usted quiera. Dios es soberano. Y quien elige reyes y gobernantes, Dios a través de tu decisión. Porque Dios es soberano, hermano. Y la palabra de Dios se va a cumplir al hablo de los creyentes. Si la palabra en Apocalipsis habla de todas estas cosas que vendrán en los últimos tiempos, la cual ya estamos viviendo, la cual seguirá peor, hermano. ¿No dice la Biblia que tú, hermano, debes regocijarte por las cosas que suceden? Oh, no me estás entendiendo. Sí. La Escritura dice, regocijate porque tu redención se acerca. Cuando vea todas estas cosas, regocijate porque tu redención te acerca, hermano. Y no quiero salirme del tema. Quiero finalizar diciéndote, ¿Qué agua estás bebiendo en esta mañana? ¿Qué agua, qué fuente de vida te estás pegando? ¿Qué te estás alimentando en esta mañana? ¿Desasosiego, desesperanza, revolución? ¿Cuál es tu fuente de vida en esta mañana? ¿Cuál es la fuente que te fortalece en esta mañana, aún en medio de la crisis y de la tribulación? Yo he sido llamado para orar. Yo he sido llamado para bendecir. Y en este momento me pongo de acuerdo contigo, hermano. De que Dios bendiga a la familia de Rosselló. Que Dios bendiga a los gobernantes. Que Dios bendiga a los legisladores. Y que el Evangelio de Jesucristo, la palabra, le ilumine el entendimiento a cada uno de ellos. Y así como tú fuiste perdonado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo perdone a este país. Perdone a los gobernantes. Perdonen a los que nos están gobernando. Que lo han hecho mal. Sí, lo han hecho mal. Pero que el Espíritu Santo de Dios los redarguya. A través del Evangelio. A través de como gente como tú y como yo. Le mostremos la luz de la salvación. Le mostremos que Cristo es real. Que podemos venir a Él en arrepentimiento. Reconocer que hay una mala noticia en nuestra vida. En ese libro, más adelante dice, que todo aquel que no cree en Cristo, ya ha sido condenado, hermano. A través de Dios vendrá un juicio para esta tierra. ¿Quieres saber la verdad? Esa es la verdad, hermano. Si tu confianza está puesta aquí. Y vas a luchar por lo que está aquí, hermano. Aún la propia Escritura, en primera de Corintios 15, si no me equivoco, lo he compartido con usted. Dice, si la esperanza de Cristo es solamente en esta tierra, para simplemente las cosas de esta tierra, somos los más indignos. Somos los más miserables. Que nuestra esperanza esté puesta en los cielos, hermano. Allá arriba, donde no hay robo, donde no hay injusticia, donde no hay sombra de variación, donde no hay ladrón que se pueda robar lo que tú estás sembrando. Hermano, Dios nos ha llamado a poner nuestra esperanza como si hoy fuera el último día. Escúchalo bien. No sabemos cuándo vas a partir. No sabemos si hoy es tu último día. Pero sí sabemos, hermano, que Cristo nos ha dado un mandato. Y dentro de ese mandato, Él dijo, estaré contigo todos los días. Hasta el fin del mundo, hermano. No hay por qué temer. No hay por qué atribularse. Dios pondrá otro. Si se va o no se va, Dios pondrá otro. Sea bueno o sea malo, eso lo sabe Él. Sus palabras se tienen que cumplir. Tiene que necesitar un juda de vez en cuando para quien le entregue. Dios tiene todo el control. ¿Por qué oras por el control? Si Dios tiene todo el control, Él es soberano y su palabra se va a cumplir. Yo solo te pregunto en esta mañana, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En las cosas que se ven o en las cosas que no se ven? Hermano, es hora y es tiempo de vivir la palabra de Dios, de vivir el evangelio, de aplicarlo en nuestra vida. Aún en las tormentas, en las tribulaciones, con todo me gozaré porque eres la fuente de vida. Y esta es la fuente que me llena a mí cada día. Esta es la fuente que te llena a ti en esta hora. La palabra de Dios es la única, es la única que puede transformar una ciudad, una vida, un corazón, una familia. La poderosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios bendiga a este país y que Dios transforme a través de qué? A través de la iglesia, la cual yo hago responsable hoy de que el pueblo vive una crisis. La iglesia tiene que salir afuera a mostrar el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio de Jesucristo? Amar a nuestros enemigos. Orar por los que nos maldicen, hermanos. Reconocer nuestra condición de pecado. Necesitamos un Salvador que es Cristo Jesús. Dios te bendiga en esta mañana y que el Señor Jesucristo a través de su palabra ilumine tu camino y donde ponga tu fuerza, tus acciones y tu tiempo, ahí está tu ídolo, hermano. Dios te bendiga.